Desmintamos mitos de medicina. Bienvenidos a un nuevo video de Cibar Doctor, un video muy diferente a lo habitual. En nuestras consultas médicas, comúnmente tenemos pacientes que vienen con ciertas creencias médicas. Y hoy vamos a aclarar y desmentir ciertos mitos que ustedes conocen. Y no creerás de qué se trata el último mito. Primer mito, la regla de los 5 segundos. La famosa regla de los 5 segundos nos dice que si nos tardamos más de 5 segundos, nuestro alimento va a estar jugado por el diablo. Y es totalmente falso. Va a depender del tipo de suelo, del tipo de alimento y es suficiente 5 segundos dependiendo para que la bacteria o el microorganismo se pegue a tu alimento. Otro de los mitos es, si usted se pone la vacuna de la gripe, ¿le va a dar gripe? Esto es totalmente falso. La vacuna de la gripe o de la influenza está constituida por virus atenuados o muertos, por lo que no te vas a enfermar. Lo único que te podría dar es una pequeña reacción de tu cuerpo al virus, como fiebre o dolor de cuerpo, pero eso se quita en un día y con acetaminofén. Le voy a poner la vacuna de la gripe. Va, pero permítame, ¿esto me va a dar gripe? No, lo único que puede causar es una pequeña reacción, como por ejemplo crecerle otro brazo, otra nariz. ¡Póngamelo! O otros dedos. Sentarse cerca del televisor, ¿te puede dejar ciego? Es totalmente falso. Lo que va a suceder es que al estar concentrado en la pantalla, nos va a generar cansancio y fatiga visual. Además, va a ocurrir una disminución de la frecuencia del parpadeo, causando resequedad ocular. Niño, deje de mirar esa vamosada. Usted se va a quedar ciego por estar viendo tan cerca la televisión y hasta estar viendo esos muñecos del demonio, ese cocún que no sé qué, cómo se llama. Mire, que va a quedar todo endemoniado usted. Otro de los mitos que se cree es, si una persona con implantes de seno se sube a un avión, ¿estos le van a explotar? Esto es completamente falso, ya que los implantes de senos han pasado por rigurosas pruebas, incluyendo la prueba de la presión, por lo que estos pueden aguantar perfectamente a grandes alturas. Así que descuide, no se le van a reventar los senos. Bienvenidos pasajeros, suban al vuelo con destino a Madascar. Vérese en serio. ¿Las personas solo usan el 10% de su cerebro? ¿Mito o realidad? Cada actividad que realizamos, usamos una red neuronal. No se sabe qué porcentaje. Por lo tanto, es totalmente falso. Si me trago un chicle, ¿se me va a pegar en los intestinos? Esto es completamente falso. Realmente, los chicles o la goma de Madascar, son de los productos que sí generan dificultades a la hora de la digestión, pero nuestro estómago está completamente preparado para digerir este tipo de alimentos. ¡Doctor, doctor, doctor, doctor! ¡Me trago un chicle, doctor! ¡Se me van a pegar los intestinos! ¡Ayuda, doctor! Inmediatamente, alisto el quirófano, porque hay que realizarte una cirugía. Y para mientras, tómate todos estos medicamentos. ¿Me puede dar gripe o resfriado por andar descalzo? Lo que sucede es que si andamos descalzos, hay una disfunción de nuestras mucosas. Y eso facilita a que microorganismos puedan contagiarnos. Pero, si no hay microorganismos, no va a haber infección. Por lo tanto, es totalmente falso. Buenas, buenas. Doctor, ¿y usted qué se cree? Mire, le va a dar un resfriado porque anda descalzo usted. Que mucho calor en esta Semana Santa, usted. ¿La goma se quita con más alcohol? ¿Cuántos bolitos no ha escuchado usted que dicen, yo me quito la goma con otra cerveza, con otro trago? Pero, ¿realmente usted se puede quitar la goma tomando más? Pues, déjeme decirle que es completamente falso. Realmente, lo que usted hace al tomar más alcohol estando de resaca, es retrasar un poco la goma, la cruda. Pero, no la va a quitar. El alcohol lo que genera es deshidratación. Entonces, si usted se quiere quitar la goma, la cruda, o la resaca, como usted le quiera llamar, lo que tiene que hacer es rehidratarse. Ya sea, con sueritos, con agua, o para los que estén inconscientes, un suerito en avena. Así que recuerde, si usted quiere agarrar zumba en esta Semana Santa, en estas vacaciones, para empezar, arrepientas, hijos de la guayaba, porque estamos en Semana Santa. Y, en segunda, si lo quiere hacer, pues recuerde tener a la mano un electrolit, una botella con agua, pequeña. Si eso no es suficiente, puede llamar a la adhesiva, doctor, para que lleguemos a quitarle esa goma, esa cruda, y esos males que usted tiene. Así que, no tenga la menor duda de que nosotros podemos hidratarlo y quitarle esa goma fácilmente con un suero intravenoso. Así que, no olvide llevarse su botellita de agua. Bueno, pues viejo, ya terminamos. Ya estuvieron los pacientes. Es hora de cerrar la clínica por vacaciones, viejo. Vamos a echarnos un par más. Démosle con todo. Pero, acuérdate, hay que llevarlo para hidratarnos y todo. Va, chivo. Recuerda que, si vas a tomar en estas vacaciones, bebe con moderación y con mucha responsabilidad. El consumo de bebidas alcohólicas es dañino para la salud. Una deshidratación puede acabar con tu vida. Así que, evita el alcohol y toma mucha agua. Mito o realidad. Si retiras una cana, pueden salirte dos. Totalmente falso. Ya que el folículo piloso solamente tiene un cabello. Imposible que puedan salirte dos en el mismo folículo piloso. Realmente, las canas va a depender mucho de la genética o también del estilo de vida. Si no, fíjese en el Dr. Vizcarra, que el estilo de vida como estudiante de medicina lo ha maltratado. El tamaño del miembro reproductor masculino es acorde al tamaño del zapato. Eso es completamente falso. Eso es completamente falso. Y bueno, ¿qué decirle? De los mitos que... ¿Te ha dolido desmentirlo? Mira, con los tres centímetros no tengo tabio. ¿Y qué opina usted? ¿Es cierto? ¿Es cierto eso? ¿O falso? ¿Es falso? ¿Cuál es? ¿Quién dice? ¿Quién dice, viejo? Ve, talla 70 de zapato, men. Independientemente del tamaño del calcio. Usted es de zapato. No tiene ninguna relación con el tamaño del miembro sexual masculino. Así que eso, pues, no sé. Hay unos que son más bendecidos por Dios que otros. Pasan de 3 a 4 centímetros. Entonces, pero eso no depende del pie. No depende del pie. Algunos creen que el tamaño del miembro reproductor masculino depende también de la distancia que hay. Desde donde usted coloca el dedo de en medio, aquí. Supuestamente, ¿verdad? Pero eso lo podemos hablar en un próximo video. Y el último mito se lo dejamos a ustedes. Déjenos aquí abajo en los comentarios qué otro mito ha escuchado. Y los médicos de Cibar Doctor vamos a estar hablando de esos mitos que ustedes dejen acá. Y nos estamos viendo en un próximo video. Besote. Y'all. Chao. I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want. So I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. If you hear me, I'm in it. Yeah, Charlie, she will be grinning. He's like.